Sonsole, Sonega, Fulmina, Telecinco y Jorge Javier Vázquez con el peor dato histórico en su historia que los destroza para siempre. Bueno, atentos a la última hora, Sonsole, Sonega se encuentra esta semana grabando los programas piloto del nuevo espacio televisivo de A3.30, concretamente el programa que va a dirigir en la franja horaria de Sálvame y que promete ser no solamente un auténtico calvario para Telecinco, sino también un auténtico éxito de audiencia. Formará parte de un programa con un plato, concretamente el plato de Espejo Público y también contará con colaboradores bomba que se están filtrando, como por ejemplo Rosa Benito. Estamos hablando de colaboradores veteranos de la talla de la íntima cuñada de Rocío Jurado y estamos hablando de que Sonsole, Sonega, ha robado muchísimos, no solamente colaboradores, sino también directivos y redactores de su anterior espacio televisivo, ya en mediodía, para que se embarcaran con ella en esta nueva etapa profesional en A3 Media. Y esto surge el mismo día, 1 de octubre, en el que Telecinco ha cosechado su peor cuota de audiencia histórica desde el año 1997, o sea, más de 20 años llevan sin fracasar de esta manera tan estrepitosa. Han marcado un paupérrimo 12% de cuota de audiencia, mientras que su principal competidor, Antena 3, les ha ganado por goleada y eso que todavía no ha estrenado el peso pesado de la temporada, como por ejemplo el programa de Sonsole, Sonega, o el programa de Joaquín, titulado El Novato y que dará luz verde este próximo miércoles, batiéndose en una cita histórica contra la Isla de las Tentaciones. Os podéis imaginar la que tiene Telecinco y la que se va a liar cuando la cadena directamente tenga que aniquilar de su parrilla televisiva varios reality shows, teniendo en cuenta las bajas cuotas de audiencia y teniendo en cuenta que su principal competidor le está atacando con lo que más le duele, que al final es los telespectadores, le está quitando telespectadores y le está quitando sobre todo la esencia de ser la cadena más vista durante años consecutivos. Ya son 11 los meses que lleva Antena 3 posicionándose en primer lugar. El inicio de temporada más bajo para Televisión Española, Telecinco y el resto de cadenas está posicionando a Antena 3 como cadena líder de audiencia para que veáis que esta era la cadena triste. ¿Qué pensará a día de hoy Jorge Jao, quien decía que esto era una cadena triste, que vaya porquería, ese que se jactaba de que la exclusiva de Tamara Falcó la había dado en Sálvame y no en El Hormiguero, cuando al final hemos visto que en El Hormiguero es donde ha dado el peso pesado de la entrevista, de su separación de Íñigo Nieva y atentos porque esa exclusiva se la dio a Pablo Motos en una entrevista bomba donde nunca antes había contado todos los detalles con pelos y señales de cómo sucedió. Mientras tanto Antena 3 chulea a Telecinco usando a Sonsor Leóniga y su programa y cantan de fondo en el vídeo promocional de esta periodista una canción donde aparece la palabra fiesta que es toda una auténtica declaración de intenciones en contra de Emma García. O sea, imaginaos los paupérrimos datos de audiencia que puede hacer Emma García volviendo a un programa que es exactamente un calco de Viva la Vida, mientras que Sonsor Leóniga no solamente cambia de cadena, el morbo que hay relacionado con su regreso a una cadena como es Antena 3 y sobre todo el morbo creado en base a que comparta plató con, bueno, sea el mismo plató de espejo público y que además se bata en audiencia con Sálvame, que es al final la misma franja horaria. Yo no me lo voy a perder, desde luego que lo que viene, creo que la nueva temporada va a ser brutal, Telecinco ya no tiene más fichajes, lo único que ha hecho ha sido comprar la telenovela de, bueno, de William Levy y poco más, yo creo que están completamente acabados. Veremos a ver en qué queda la cosa, pero el asunto pinta cuanto menos dudoso para ello. El futuro pinta muy mal. Como siempre, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.